Y pongan atención a este contacto que vamos a realizar ya en pocos minutos con nuestra reportera Nelly Aguiar. Como ustedes saben, se acerca la época de votaciones. Y por supuesto, nuestro documento infaltable en esto es la cédula de identidad. Si usted ha perdido su cédula o le han robado la cédula, ¿qué tiene que hacer? Justamente por eso hicimos que Nelly vaya hacia el registro civil. En este instante hacemos contacto con ella para que nos cuente cuál es el trámite a seguir, qué necesitamos hacer para poder conseguir nuestra cédula de identidad después de una pérdida o después de un robo. Así que Nelly, cuéntanos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Y danos más detalles del proceso a seguir para sacar nuestro documento. Te escuchamos. ¿Qué tal compañeras? Me encuentro en la matriz del registro civil ubicada en las calles 9 de Octubre y Pichincha. Pues, como todos sabemos, la cédula es un documento muy importante que sirve para realizar cualquier trámite. En caso de robo o pérdida, ¿cuáles son los pasos que usted debe de seguir? Por eso, he venido hasta acá y vamos a conversar con el coordinador zonal 8 del registro civil, quien me va a contar cuáles son los pasos a seguir en caso de robo o pérdida de la cédula. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo está? Tal como usted lo ha dicho, en el caso de pérdida o robo, cualquier ciudadano puede acercarse a las instalaciones del registro civil. Si estamos hablando justamente de la ciudad de Guayaquil, tenemos tres agencias. En la agencia donde estamos en este momento centro, que queda en Nuevo Octubre y Pichincha, en la agencia sur, en la 25 de julio, y avenida Los Esteros, y en la agencia norte, que está en la vía Daule, atrás del parque de California. Si se ha extraviado o le han sustraído el documento de identidad, el ciudadano tiene que acercarse solamente con el ánimo de renovar su cédula. Ya no es necesario presentar algún documento adicional como la denuncia. Sin embargo, se hace una sugerencia para que todo ciudadano, en el caso de que se le hayan robado su documento de identidad, lo haga, pero por voluntad propia de evitar que el día de mañana pueda ser utilizado su documento en algún otro trámite. Sin embargo, el ciudadano que se acerca a la instalación del registro civil, que no tiene su cédula, que se la han sustraído o la haya extraviado, solo debe presentarse, un requisito fundamental es presencialmente acercarse a las instalaciones, realizar el trámite pertinente, que en este caso es información, ir al banco a cancelar la tarifa vigente, en el caso de renovación es 15 dólares, en el caso por primera vez es 5 dólares, y obviamente en el módulo de atención al usuario le van a hacer el enrolamiento, foto, huella, firma y luego esperar su documento de identidad. Se puede acercar a cualquier registro civil de la ciudad. Así es, si estamos hablando de Guayaquil, las tres agencias que le acabo de mencionar, y obviamente en la zona 8 también tenemos la agencia Durán y la agencia San Borondón. Perfecto, muchísimas gracias, pues esa es la información que nos ha brindado el coordinador zonal 8 de aquí del registro civil, y esto es lo que tengo para ustedes compañeras, ya saben, en caso de robo o de sustracción de cédula, estos son los pasos que deben de seguir. Continuamos en estudios.